El diseñador interior colegial 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 importante es el cliente, el cliente que sea capaz de atreverse en cierta manera a utilizar toda esa tecnología que la tenemos de la mano que un poquito por desgracia pues continúa siendo un poco cara entonces yo creo que el I más D cada día funciona mejor y seremos capaces de hacer cosas bonitas y que económicamente no repercutan en exceso en el proyecto Y bueno, no hemos hablado de los materiales pero hemos visto además de ese vidrio ese vidrio con el con el V-Ray también hay otros materiales metal que habéis utilizado Sí, principalmente el local está formado por tabiquerías de pladur pero después hay elementos que son los que digamos que tocamos como mesas entonces esas mesas están tratadas con un material que se llama LG IMAX y es un material acrílico que nos permite mediante temperatura curvarlo y darle un poco la forma que queramos siempre dentro de unos límites este material lo que nos procura es que al ser un material de poro cerrado se ensucia muy poco y eso dentro de un espacio de trabajo lo que estamos viendo es esta mesa Exactamente, esa mesa bueno, esa mesa tiene tres metros de largo aunque parezca así Quiere decir que los muebles los habéis diseñado también para esta oficina Sí, 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 sí exactamente una anécdota muy curiosa es que nos mandó un mail una arquitecta suiza que nos dijo de dónde podía comprar esta mesa de qué firma era y dijimos, oye, te la fabricamos si quieres y es un poquito una colaboración siempre que tenemos con los oficios que siempre con los industriales nosotros no podríamos trabajar y gracias también al colegio que apoya estas iniciativas y nos permite divulgar todo este tipo de proyectos Sí, claro, porque muchas veces hablamos de las ventajas del colegio de diseñadores y una precisamente es esta el que estéis en contacto esa red de contacto con otras profesiones que incluso entre vosotros es importante Sí, un poquito pues el que sea esta asociación digamos pues es más que un colectivo es un grupo de amigos y que más que competencias es compartir experiencias y demás y es curioso porque yo vivo en Ontiñén entonces, claro nos separa una hora de Valencia pero digamos que podemos compartir proyectos no hace falta que me desplace de Ontiñén cada vez a la hora de ejecutar un proyecto sino que podemos compartir entre colegiados pues maneras de trabajar mucho más fáciles si hay buena colaboración La verdad es que un acento también ese material esas mesas que hemos visto y bueno háblanos también hemos visto los muros dices que utilizabais pladur también es otro material que permite hacer este tipo de cosas Exactamente más que nada por la ligereza es un tabique que está inclinado por lo tanto el esfuerzo vertical digamos que deja de ser un poco consistente y pasa a ser un poco inconsistente por lo tanto estos tabiques llevan una estructura interior metálica y se va haciendo a capas normalmente conocemos el pladur como una estructura metálica y dos piezas de pladur una a cada lado pues estos son piezas placas muy finas que van poco a poco moldeándose las curvas y llegar hasta tener pues cuatro o cinco plaquitas entonces claro es un trabajo un poco incluso para el industrial pues gratificante en cierta manera cuando lo ve terminado pero claro cuando está haciéndolo es un poquitín un pelín costo es un pelín costo y bueno y ahora cuéntanos cuál fue el resultado que dijeron los clientes cuando vieron esta maravilla que habéis hecho partiendo de que tuvimos carta blanca con ellos o sea es una es algo de agradecer que por parte de la propiedad pues digamos que persigan algo y que al final estén satisfechos con lo que con el trabajo mutuo que al final llega a ser el presentarles este proyecto porque hicimos unos dibujos antes en tres dimensiones entonces claro cuando los vieron dijeron vale sí muy bonito pero esto no se va a poder construir dijimos sí que se va a poder construir vale y efectivamente al final pues vieron la obra hecha hicimos una oración los clientes bueno todos muy contentos al final y al cabo pues algo que es un reto no sólo ya por parte del despacho sino por parte del cliente ver su oficina terminada y realizada la verdad es que para nosotros también el ver lo que sois capaces de hacer simplemente con esa idea de esto va a ser una oficina dedicada al agua y que el resultado sea ese muchísimas gracias Rafa pues de nada por haber estado aquí enhorabuena por esa obra y también muchísimas gracias al colegio de diseñadores de interior por venir cada semana muy bien muchísimas gracias y a vosotros también muchísimas gracias por habernos acompañado en este Dijos Mosborem el Dijos que ve hay una que duran la semana y siguen muy felices fin de la semana que ve nos vemos en el próximo video Gracias.